Yo lo quisiera decirte, no te he olvidado Que ha pasado tanto tiempo desde el día que Que te fuiste de mi vida y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa Aunque por saberse daño Solo quisiera decirte cuánto te extraño Que mi vida ya no es mía Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurre en el oído Que aún te quiero Que aún te quiero Que aún te quiero Yo no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte cuánto te extraño Que mi vida ya no es mía Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurre en el oído Que aún te quiero ¡Aah! ¡Aah! Tengo ganas de lograr lo que yo tengo ganas Hay de entregar mi corazón y mi cuerpo Pero me persigue tu recuerdo Tengo ganas de lograr lo que yo tengo ganas Y el fantasma que me persigue Que me permite que yo te olvide ¿Y por qué? Tengo ganas de lograr lo que yo tengo ganas Tengo ganas de entregar mi corazón, claro que sí, claro que sí. Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme. Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme. ¡Otra vez! Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme. ¡Ganas! Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme. Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme. Ganas de hacer el amor con locura apasional. De entregarme en cuerpo y alma y que me sepan amar. Y yo te juro que yo tengo ganas. Y te repito que yo tengo ganas, ganas, ganas de amar. ¡Claro que sí, claro que sí! ¡El señor Víctor Manuel! Escuchemos a Don Donato. Sí, Víctor Manuel. Una canción de Emilio Estefan y Víctor Manuel. Es una bella canción muy exitosa. Hay una cosa, tú estás completo, tú tienes el sonido de Víctor Manuel, tienes la pinta, tienes todos los bigoticos y todo. Tienes todos los condimentos. Ahora hay que sazonarlo un poco más. Hay una cosa muy peculiar en Víctor, que toda esa gente que son jíbaros, como es Víctor, que él es del campo, tiene mucha influencia española. Entonces, si tú me puedes hacer, hazme un pedacito. Tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver a enamorarme. Y ahí al final, él le mete el vibrato. Y suelta toda la voz. Y suelta toda la voz y es español. ¿Me entiendes? Ahí él hace su gracia. Es un poco imperceptible, pero ese es un detalle muy importante. Para llevarlo al próximo nivel, para llevarlo a que la gente diga, no hay diferencia prácticamente. Porque tienes el mismo tono de voz, sin embargo, esa peculiaridad de Víctor es importantísima. Los artistas no son estáticos. Los artistas evolucionan. Acuérdate siempre de eso. Siempre nosotros evolucionamos. No porque vemos un artista ya en un video así, ya así para siempre. No, los artistas tienen corazón, sentimientos, emociones. Evolucionan. Evoluciona tú también. ¿Comprende? Te sentí un poco bajo de energía hoy. No estabas tan sonriente. Tienes que... ¿Qué pasó? Tú tienes todo ahí. Tienes todos los condimentos. Nada más que el sazón, mi hermano. Yo, bro. ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Yo, bro. Yo, bro. ¿Qué te quiere? Me encanta verte en el escenario, escuchar tu voz. Eres un Víctor Manuel en versión un poco más pequeña. No se burlen. Yo también soy chiquita. Hay ropa tendida. Y sí, hoy día te sentí un poquito bajo de energía. No sé qué pasó. Tu show es muy bueno. Tu cantada es espectacular. Tu energía. El baile que haces. ¿Cómo terminaste? Al final, me gustó ese final que tuviste. Agarrar el pedestal y el besito que tiraste. Eso, esa coquetería, esa chulería, no sé. Esa cosa la quería en toda la canción. Porque normalmente lo haces en todo el tema. Aunque no estés sonriendo, sí, dependiendo de lo que estás cantando. Pero sí, me falta un poco de energía. Fuera de eso, me encanta. Me encanta lo que haces. Bueno, yo también te sentí diferente. No sé qué pasó, pero te sentí distinto. Esperaba verte en esta canción. Víctor Manuel tiene el pedestal y casi todo el tiempo coge el micrófono. Que bueno, es distinto. Pero siente la canción. Casi toda la canción canta con los ojos cerrados. Porque está sintiendo. Él quiere volver a enamorarse. Y lo hace. Entonces, yo pensaba que lo ibas a hacer al revés. Al último, de pronto dejar el micrófono y empezar a bailar. Pero hiciste al revés. Entonces, de pronto, más sentida la canción. Eso fue lo que creo que hizo la diferencia. Lo haces bien. Lo puedes hacer mejor. Pero sí te faltó un poquitín de energía. Yo sé que...